También en la aplicación de Hava Norte podemos ir a ajustes directamente de cualquier tarjeta, débito o crédito, en este caso es la de crédito y podemos modificar los límites para que tengamos mejor control al momento de hacer las compras y no pasarnos del límite, ¿verdad? De compras por día, aquí le vamos a dar en el lápiz y le voy a poner que monto máximo de compras sea mil pesos. Vamos a confirmar y creo que me va a pedir la contraseña para finalizar. Vamos a dar a confirmar y listo, finalizado. Prácticamente nos llega el correo de que ya tenemos límite.